PORQUE TODO ES POSIBLE. TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO DE GANARTE MIL DÓLARES Y SER PARTE DE UN COMERCIAL DE UNIVISIÓN. TODO ES POSIBLE TE BRINDAS TU OPORTUNIDAD CON LA CAMPAÑA QUE CELEBRA LOS VALORES Y LAS HISTORIAS DE LOS HISPANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS. PARA PARTICIPAR DE ESTE CONCURSO SOLAMENTE TIENES QUE VISITAR TODOESPOSIBLE.COM CONTARNOS TU HISTORIA Y SUBIR FOTOS O VIDEOS QUE LA ILUSTREN Y VARIOS DE USTEDES DEFELERES, YA SABEN QUE YA LO HICIERON. ASÍ QUE APÚRATE SOLO TIENES HASTA EL 21 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR, COMPARTE TU HISTORIA PORQUE TODO ES POSIBLE.